Música 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 Ay, no, ya estamos vendiendo a mí Se ve, se ve, se ve, se ve, y le pongo abrigo y tablarí Se le cua, se van de ese bote en mí Se canta conmigo y pa' más de ahorco El damayo, pa' el pelo, el mande, vene, y la guajera y contestación A' de mi llevo, el taba, la y' pa' jamás De pa' la caja, el y' ca' tu le yu Porque ese cojapé siempre añorá Tú no es bajera y te la hacemos ahí, tú Y ca' tu pasé, pensá, puestá, comirán, deseo E' yo na' co'ero, co'é, muero, pe' y co'o va' ser Co'an andayé, o'an quemá, otro pe' de mo'yereo Si o'pe'o hay co'abó, a suspir a mí, de paciencia Y ca' tu pasé, pensá, puestá, 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 puestá La imporida y gusto se parte de un lado a Jai Tepe A' importante seré, aclara, mi co'a, co'a, su amor A punto por punto de declaración, sea que no sé Música En primer lugar, co'a, se agarra, me dio de sorpresa Ay, co'a, está en forma por hacer el charito De suerte, co'a, se agarra, pon a viajar el charito No perdone mi tare, co'a, jamás por primera vez Música Y en mi mente ya yo hay ju, pensá, no hay por haber Música Y en mi mente ya yo hay ju, pensá, no hay por haber Música Y en mi mente ya yo hay ju, pensá, no hay por haber Música 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 Y canto por alguna vez Oye dese de la suerte Que yo llevo el serenado Música 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 La taracandil, revuelvo el pez más Y ande el hogar en donde pere, yo te haré ya Toma la piel arregla, lo haré a la cuente Usted no se apuete, a mí se va a retirar Usted no se apuete, a mí se va a retirar Usted no se apuete, a mí se va a retirar Usted no se apuete, a mí se va a retirar Usted no se apuete, a mí se va a retirar Usted no se apuete, a mí se va a retirar Usted no se apuete, a mí se va a retirar Usted no se apuete, a mí se va a retirar Usted no se apuete, a mí se va a retirar Usted no se apuete, a mí se va a retirar Usted no se apuete, a mí se va a retirar Usted no se apuete, a mí se va a retirar Usted no se apuete, a mí se va a retirar ¡Gracias! 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 Ay, corangra, pegate de ese corazón Maese y coise te ínte, allá potare y potare De que tú me gustas, caí, xa, rey, corrie, divertir Nere, pensay, ni, misi, y que tú me acoges A ope, ya, ca, ya, ha, re, o, rey, xa, ni, a, ni, o, rey Baese y coise te ínte, allá potare y potare Peixar a oco, guiro, pa, ma, no, a, ve, y, mase, que Coimba, el ningú sabe, hay cua, pa, ma, y, por, na, ba A ope, se forza, le, ma, na, ju, hui, na, na, pe A ope, se forza, le, ma, na, pe Pase veta para huai, pitoy, mese, pueblo, cara, pe war El misereño y abue, hui,�iden, cáto y cereza, rau Ope, pitoy, mese, celu, ser, manón, cuera Vadoy, mese, feles, hermano, cuera Andale, ay, este Música Eta maje, maje, sa Eta maje, oina y porra Se pudo en bollo yaba Se ne irá a tomar Pañe a atacar Enseguida no eres nada Porque se ninguno Pujame, vayun cumo hay pa Música 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 Aperte a pura gente Música 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 Ay, me da cegote en mí, nadie está tuve y va a estar Se caímos a mí, se a mí, me da cegote en mí, nadie está tuve y va a estar A mí, me da cegote en mí, nadie está tuve y me da cegote en mí, nadie está tuve y va a estar A novia y te vieron, se ven mamá y celosa, ni otra cosa de pensar en ser el rey Ser el rey color de torrilla donde gusta caizar, preferirá y tener hoy y cumplirá más el rey Música 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 Mare y pa' y pota' veta' se la hijo Se llama la pecuita' de Moñonía Mare y pa' y pota' veta' se la hijo Mare y pa' y pota' veta' se la hijo Mare y pa' y pota' se la hijo Mare y pa' y pota' veta' se la hijo Mare y pa' y pota' veta' se la hijo Mare y pa' y pota' se la hijo Mare y pa' y pota' se la hijo Mare y pa' y pota' veta' se la hijo Mare y pa' y pota' se la hijo De tu betaico y mira, ya sigan tu bebé Nene tenigo jardín y poranda y yo ya caí Hace toda la suerte de poquita y poquita y poquita y poquita y poquita y poquita y coquita y las sueñas que cumplí Hasta el día de hoy el día de hoy el día de hoy Música Taikatui, ni extraño coserla ya Uy me hay tema se llama Taikatui se empezará Música 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 Esta man de falta se ve Seguro tiré jovenque Naikatui, ni aque Apenzao, indereque Etaitei, ni aque Iba, 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 acape Goan, ape, naipa, ja, yo, perde, mañanque Goan, ape, naipa, ja, yo, perde, mañanque Música Música Se mandó a un tema a ser Un millazo de pez Yo, yo, vete, no, vale, winda Icatui se les hará Goan, hace años mío Pa' que se acabe Apenas en Maracanje Allá por buraje en mí Apenas en Maracanje Allá por buraje en mí Música Apenas en Maracanje Música Co' aperente a etare Co' a vivese a yanúa Se yo cuente la tristeza Naikatui, mas que Eta mamá sufrí Apenas en Maracanje Porque ese con ocho en día Dejete a pensar Porque ese con ocho en día Dejete a pensar Música 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 De que eres en el meino, no eres coi, pero aguantú De que eres en el teboí, no eres coi, pero De que eres en el teboí, no eres coi, pero De que eres en el teboí, no eres coi, pero De que eres en el teboí, no eres coi, pero De que eres en el teboí, no eres coi, pero De que eres en el teboí, no eres coi, pero De que eres en el teboí, no eres coi, pero De que eres en el teboí, no eres coi, pero De que 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 eres coi, De que eres coi, pero 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 De que eres coi, De que eres coi, pero 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 De que eres coi, De que eres coi, pero 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 De que eres coi, De que eres coi, pero Y por De que eres coi, pero De que eres coi, De que eres coi, pero 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 De que eres coi, De que eres coi, pero De que eres coi, De que eres coi, pero De que eres coi, De que eres coi, pero 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 De que eres coi, De que eres coi, pero 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 De que eres coi, De que eres coi, pero 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 De que eres coi, De que eres coi, De que eres coi, pero De que eres coi, De que eres coi, pero 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 De que eres coi, pero